Vayan votándole, vayan votándole. Y vamos con el conductor de Venga la Alegría, Quique Mayagoitia, quien acaba de hablar sobre lo que estaban comentando. Pero recordarás que en algún momento Brenda Zambrano, esta figura de reality shows, habló de que alguien la obligó a no ser mamá, ¿no? Y además la gosteó la persona. O sea, que ella queda embarazada. Le dice a Quique que está embarazada y que, pues, ¿qué va a pasar? Y él, pues, habla con ella supuestamente y le aconseja que ese bebé no llegue, ¿no? Y que después de eso, a las dos semanas la cortó, ¿no? A las dos semanas ya, adiós. Eso fue lo que dijo en un podcast. Pues bueno, Quique Mayagoitia, conductor actual de Venga la Alegría, dice lo siguiente. No soy persona de escándalos. Nunca van a encontrar una foto mía, encuerado, borracho en ninguna parte. Cuando ingresas a este medio, lamentablemente comienzan a inventar cosas. Por ejemplo, han dicho que cuando estaba en multimedios era amante del director, luego amante del productor. Comentaron que me casé con Cintia para guardar las apariencias y hasta han publicado que la ha engañado. El que una persona salga y diga una mentira más, me tiene sin cuidado. Ese tipo de declaraciones que hizo esta chica se tienen que comprobar. Quien decide odiarte, aunque salgas y demuestres pruebas, te seguirá odiando. Y como no existen pruebas, mejor les aconsejo que no pierdan el tiempo en inventar cosas que jamás pasaron. Claro que la conozco. Trabajamos juntos hace como 10 años en un programa de multimedios. Tiene mucho tiempo que la conocí. Era un reality de citas para encontrar el amor. Salí con ella y con 58 más. Quique aclaró que conoció a Zambrano en el reality mitad y mitad de multimedios y señaló que todo es un modus operandi para que la influencer obtenga proyectos. Tuvimos varias citas dentro del reality, pero ya pasó. No puedo controlar lo que digan después de ese programa. Yo no voy a caer en ningún chisme y no me interesa generar polémica en nada. Fue lo que dijo Kike Mayagoytia. Bueno, pues aclaradísimo. Creo que lo dejó bien. Ahora, Brenda, pues sí, dicen que se agarra de este tipo de controversias justamente para que la contraten en los reality shows y la estén contratando siempre, porque de alguna manera eso es lo que vende. O sea, Brenda Zambrano no es actriz, Brenda Zambrano no es cantante, Brenda Zambrano no es conductora. Brenda Zambrano no es un personaje para realities escandalosos como Acapulco Shore. Esa es la realidad. Exacto. Entonces, pues así fue la defensa de Kike Mayagoytia. Porque aparte, fíjate, yo le decía que era Kike a la persona a la que se refiere, porque ella no dice el nombre. Otros decían que era este chico que está encerrado, bueno, no encerrado, pero está ahí en Survivor, que se llama John y que se refería a él, que se refería a John, que por cierto es uno de los personajes más odiados de la temporada de Survivor México, porque es nefastófales. Ayer lo mandaron así de que al exilio, porque de veras ya no lo aguantan. Entonces dicen que era él. Entonces hay rumores de que podría haber sido John o podría haber sido Kike. ¿Y por qué se puso el saco Kike? Entonces, si no lo estaban mencionando, ¿qué pasó? Ah, porque en las redes, primero fue Kike, el que mencionó Medio Mundo. Creo que entre los que lo mencionaba era Gabriel Cuevas. Porque Gabriel está hablando de, ¿cómo se llama? De Brenda. Oye, que por cierto, ya ni te conté ayer. Resulta que antier estaba yo conectado viendo a Flor Rubio. Tú sabes que a mí me gusta mucho el trabajo de Flor, ¿no? De Flor, de Analu, de Juelito. Me gusta mucho ese programa. Y entonces, pues fui a verlo. Y haz de cuenta que yo sé lo importante que son los super chats, ¿no? Porque pues obviamente aquí trabajamos mucho con esto. Y yo sé que cuando alguien da un super chat, pues invita a los demás a dar, ¿no? Entonces, pues yo estaba ahí, parramado, viéndolos. Y mandé un super chat de 250 pesos. Y dije, ay, bueno, pues lo voy a mandar para visitar a la gente, ¿no? Y sirve que les mando saludos. Pues entonces Flor me lo agradeció. Me dijo que muchas gracias. Que por eso me iba como me iba. Por ser generoso. Ella siempre muy linda. Y entonces estaba diciendo eso. Que por eso decía Flor que a la gente buena le va bien. Y entonces dice Gabriel Cuevas, pues no siempre. Y yo, ahora, pues si nos conocemos, mano. Pero luego le salió diciendo que no. Fíjate que él se enojó mucho porque cuando, ¿te acuerdas que me trató mal cuando fuimos al programa? Cuando fui al programa. Sí. Este, le llegó mucho comentario de los faranduleros muy molestos por cómo me había tratado. Entonces, como que ya me agarró más tirria. Entonces ya me trae otra vez de los pelos. Ya ves que él cuando agarra no suelta. Entonces ya me trae otra vez de los pelos. Porque, pues, la verdad es que yo les mandé el super chat en Buena Onda. Sabiendo lo complicado que es empezar un canal de YouTube. Y, pues, recibí ese comentario de regreso. Y dije, bueno, pues, ok. Ok, bueno, pero pues ahí lo importante es Flor, no dudado. Sí, Flor, aparte Flor lo volvió a poner en su lugar como en la entrevista que tuvimos. Que también tuvo que poner orden. Este, Flor, la verdad, muy linda. Ana lo es lo máximo. Joelito es un, es una joya de persona y de reportero. Entonces, mira, pues mayoría. ¿No? La mayoría fueron comentarios chilos. ¿Sigues Jesús ahí, vivo? Y el Gabo tiene salud. Y el Gabo tiene salud. Salud. Oye, bueno, ahora te voy a contar. Mira, a propósito de. Ah, mira. ¿No me estás oyendo? Se oye muy mal, Jesús. Como se me estáis policiando en la pantalla. Yo insisto que regrese, que pongas el micrófono en la computadora. Creo que la gente te va a oír mucho mejor. Este, porque te sigues oyendo como si estuvieras en un lugar de viento. Está, está, está. A ver ahí. A ver ahí. Habla. Ahí estoy hablando. Ay, es que se pierde como la voz. Te vas. O sea, como que te vas. ¿Sabes qué? A lo mejor puede funcionar que te salgas de la transmisión y vuelvas a entrar. Eso a veces funciona. Ok. ¿Me estás oyendo ahí? ¿Me están oyendo? No, peor. En un bote peor. Ahora ya te me fuiste a un bote, pero tres metros para abajo. Sí, estoy con el micrófono de la computadora. Ya te lo he hecho. No, ya salió peor el asunto. Si quieres, este, vuelve a los audífonos, pero te sales de la transmisión y regresas, porque si no, la gente se está oyendo muy mal. Ándale. Ok. Miren, aquí está Atenea. Atenea nos manda cinco dólares y nos dice, Quique fue su primer novio y John fue el segundo con el que duró cinco años y la maltrató. Creo la llegó a golpear. ¿Creen que es verdad los de agua y tierra saldrán? Ay, ahorita vamos a hablar de él. Vamos a hablar de ese reality show. Ahorita con todo el chismarajo que se trae. Dice acá a la Laura Cruz. Alex, tú haz el bien sin mirar a quién y que hablen de ti bien o mal, pero que hablen. Dios los bendiga. Pues sí, la verdad. O sea, yo en serio, en serio lo hice con muy buena, con muy buena intención. Este y Flor lo reconoció. Y Flor lo sabe porque hemos hablado en otras ocasiones. Y ella sabe cuáles son mis intenciones. Siempre apoyando porque la admiro, ¿eh? Eso es genuino. Admiro y respeto a Flor Rubio como periodista mucho. A ver, Jesús, a ver si ahora sí ya te vas a oír bien. A ver, ya volví ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Ay, sí. Ya me regresó el alma al cuerpo. Ok. A ver, mira, Daniel Esteban. Daniel Esteban, dice el conductor del podcast, Junta Alfredo, ha tenido conflictos con Mayagoytia. Entonces, en una de esas. Bueno. En una de esas. Oh, mira. Pero fíjate que ya ahorita Ateneanos aclaró que con quien duró más tiempo, Brenda, fue con John, con el que te digo de Survivor, y que él sí la maltrataba. Entonces, todo podría pensar que es él. Pero bueno, es que Brenda Zambrano aventó anécdota, pero no dijo nombres. Ah, no, no dijo nombres. Fue bien abusada. Pues sí. Gracias. 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 Gracias.